¿Qué te ha pasado, pelona? No te lavas ni te peinas, no molocías conmigo Hasta para ir a fiestas, de tal que amas te volveaba No te lavas ni te peinas, no molocías conmigo Hasta para ir a fiestas, de tal que amas te volveaba Para Barajas, Caruaz, Gai, Garaz, Raúl Eslucero Cariño Aquí abajo has caído, por despreciar mi cariño El otro indio que tienes, toda brosa te ha quitado Aquí abajo has caído, por despreciar mi cariño El otro indio que tienes, toda brosa te ha quitado Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, chimpum te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, chimpum te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, chimpum te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar A gozar, ahora más que ayer Con Raúl Escudero Ay, ay, ay Esta vueltecita Y otra más Así Y otra más Gracias por ver el video